Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí en otro video más de Blanquita Vlog, ¿va? Continuamos. Continuamos. Con otro video. Aquí en la casita de los abuelos, ¿va? La parte de atrás. La parte de atrás. Sí. Le podemos enseñar que mi papá ha sembrado aquí como una cosa. Se hace mora, ¿va? Se hace mora. Ajá. Tiene como un huerto aquí. Sí, aquí le podemos enseñar. Sí, aquí han hecho también una gradita, ¿va? Las moras son como que me parecen a la fresa, ¿va? Sí, bien ricas son. En fresco también y para comerlas así también. Sí. Sí. Ahí tiene más flores. Ahí tiene más flores. Ah, eso no lo habíamos enseñado, ¿va? No. Estas plantas, sí, bien bonitas, ¿va? Sí. Sí, ¿va? Va a ser el geranio que vos me preguntabas, mira. Sí, hay grandes matas de geranio. Allá hay una flor que te enseñé no tenía y este sí, mira. Sí, este sí tiene. Huele, ¿va? Este sí huele. Sí, bien rico huele ese. Sí. Mira qué bonita esta plantita. Quiero ver. Mira, toca la hoja bien dura. Sí. Bien bonita. Sí, bien bonita. Y esta flor es de la montaña, esta cosa. Ah, de la montaña. Sí, de la montaña la han traído. Ah. Uh-huh. Ahí tienen florcitas, ¿va? Sí, ¿te has fijado que hay palitos de la montaña que se dan en los palos? En los palos. ¿Cómo se? Ya viste, no sé. Que se pegan en los palos. Ah, sí. Que allí echan raíces. Sí, allí echan raíces. Ajá, como que de esas mismas vienen siendo estas. Sí, quizás. Ajá. Se me olvidó cómo se le llaman esas, pa. Ah. Sí, miren allá. Allá se mira, ve. Un montón de esos palos grandes. Ah, el palo de isote, niña, la de aquel. Sí, aquí. A veces echa flor, ¿verdad? Sí, a veces sí. Aquel es palo de isote, miren, ve. Sí. Que echa, a veces echa flor, va. Ajá. En el tiempo de que echan flor lo isote, echa. Sí, también echa, ¿eh? Ajá. Cuando ya están así de grandes, ¿eh, chamba? Sí. Sí. Aquí sí no pega el sol, de veramente, va. No, hombre, aquí hoy... Hoy no ha hecho sol. Ajá, y para secar la ropa, ¿cómo, digo yo? Ay, Dios, no se seca. No se seca. En la noche que uno se acuesta, va. Sí. Como que las cobijas están mojadas, se sienten. Sí, así se sienten, ya me di cuenta yo. Sí. Ajá. Aquí vamos por el cafetal. Aquí vamos por el cafetal. Por una vereda. Sí. Aquí otro caminito, mira. Sí. Aquí quizás para la casa aquella. Ah, sí, esa es. Ajá. ¿Qué vamos pasando? Mira, aquí lo que le he hecho. Va este... Mi papá. Ah, miren aquí. Ay, ya, aquí. ¡Mirá, ve! Aquí se miran unas matas, ve. Ay, miren, qué rica, ve. Aquí mi papá les ha arreglado así con alambre para que se enrollen. Sí. Miren, aquí le han puesto este alambre, ¿eh? Ajá. Como... Es como un bejuco esto, va. Ajá. Y ahí se... Mira, pues, aquí se van enrollando. Sí. Aquí está una que ya ven enrollando. Ve. Ya buscando dónde, dónde... Solo que para cortar eso hay que tener cuidado porque... Sin espinas, va. Cuando ya está bien, este... Así, va, va, que así se hace. Sí. Cuando ya está bien, este... Ajá, ya bien es parecido. Sí, bien, tupidita, sí. Sí. Y al puño de gajitos de... Ah, sí. Se mora, cuelgan, va. Sí, ahorita están algo... ¿Cómo está este? Como empezando. Ajá, como empezando están ahorita. Sí. Nos comemos una. Esta está buena. Vuelvemos de dientes, pues. Son bien ácidas, va. Ah, sí. Bien ácidas. Son bien ácidas. Con sal se comen. Con sal se comen, es. Pero en fresco, va, como bien buena, va. Sí, son bien buenas. ¿Cuado? Sí, miren, ve. Y no, y mira, hay varios casos, pues. Allá, ve. Sí, aquí han hecho varios caminos. Cuidado ahí, porque... Son espinas. Esas todavía tienen espinas. Ay. Se trabaron en los zapatos. Se trabaron en la... En la ropa. Ve, mirá, que no le hice. Mira. Que aceptada, la ve. Hay bastante cajitos, pues. Sí, mírame. Ahí se van maneando, enrollando. Ay, aquí hay buena vista, mira. Ay, mira, ve. Bien, les voy a enseñar ahorita, ve. Vaya, de allá venimos nosotros, va. Ah, sí, de Santana, allá. A lo lejos se mira, ve. Sí. Para allá se mira el volcán, ve. La punta del cerro. Allá se mira, mira. Hasta allá, ve. Bien bonito aquí, va. Bien chulo, mira el sol allá, mira. ¿Dónde? Allá en Santana. Ay, sí, pero... ¡Qué lejos se mira el sol allá! Sí, bien lejos. Ajá. Aquí es bien raro que haga sol, ¿verdad? Sí, aquí no. Siempre pasa así el agua. Siempre. Haciendo frío. Hasta en la tarde. Y a veces ya está lloviendo, va. Sí, lloviendo. Se pone bien húmedo toda. Como ya está cerca de la montaña. Sí, ya está bien cerca de la montaña. Sí. Lo pongo por allá así. Si querés vamos a dar la vuelta aquí, va. Va. Para enseñarles un poquito más. A nuestros amigos, va. Sí. Sí. ¿En este o en el otro? ¿Eh? ¿Dónde se va a salir? Ya, ahí ya es el cafetal. Todo eso ahí, bien oscuro, miren. Sí, miren. Porque aquí ya no sale bien, a ti le hago bien. No, ahí creo que... Bueno, con flash se puede, si queremos ir. Pero ahorita queremos enseñarles por ahí. Ah, va. El camino. Pase usted primero ahí. No. Sí. Ay, mira qué chulo está este. Mira, a ver. Ay, qué chulo. Mira qué bonito, eh. Bien rica está. Sí. Sí. Bueno, ¿y aquí no se la comen los animales, pues? No se las comen, quizás. Ajá. Sí, ¿eh? Todo esto aquí y ahí. Hay que tener cuidado aquí. Sí, por la espina. Por la espina. No sé, aquí es bien bonito venir a pasear, va. Pero a pasear nomás. A pasear, a vivir. A vivir, no. Sí, es que es difícil la vida. Sí. Bien difícil. Aquí estamos otra, ¿eh? Nos comemos una. Aquí me desespera, a mí el frío. Sí, es que aquí... El frío me desespera, a mí. Ay, sí. Por lo mismo, es que aquí, como estamos viendo más alto, va. Entre más alto, más frío. Por eso. Sí. Mira, todo eso, de todo eso, son fin. Fincas. Sí, les voy a enseñar, ¿eh? Miren. Ah, son fincas de puro café. Sí, solo café hay aquí, ¿eh? Grandes fincas. Y los palos grandes son palos de pepeto, va. Sí, palos de pepeto. Palos grandes. Ajá. Ya se alcanzan a ver, ¿eh? Sí. Como siempre, todo nublado. Sí. Este, creo que aquí se puede salir por acá. Sí, a la... No querés ir a la barranca. Vamos. Vamos, pues. Enseñémoslas a nuestros amigos. Entonces, nosotros vamos a ir aquí y vamos a bajar por ahí. Ah, vale. Pero quizás le vas a poner flash, porque si no sale, es muy oscuro. Sí, vamos a poner un poquito de flash aquí. Mira, aparte de esto no te vayas al final. Ah, vale. Aquí ya empieza a madurar, miren, va. Ah, sí. Sí, es que ahorita es el tiempo, va. Sí, es que ahorita empieza ya la temporada. Sí, ahorita todos andan ahí. Sí, porque mi hermana, miren, anda cortando. Y es que en los lugares más lejos ya está madurando. Sí, ya, cuando veníamos en el camión se miraban todos rojitos, va. Sí, aquí se madura, pero ya más, este... Sí, ya más después. Más después, más tardado, va. Ya más tardado. Hay una espina para hacer trabar. Sí. Cuesta caminar aquí, va. Sí. ¿Quieres cuidar? Uy, este volado hace todo pude de mojo, miren. Ah. O como es, el MOA. Ah. Sí. Estas son fondillas de lo mismo. Ah, sí. Ah, mira, mira. Que se van enrollando. Mira, la mata huerta, bien chiquita, mira. Sí, bien. Mira. Bien chiquitilla la matita. Bien chiquitilla. Ajá. Miren, aquí vamos a adentro al cafetal, miren. Ay, Dios, aquí se va a acostar, miren. Ajá. Sí, adentro al cafetal, ya. Cargamos a mis amigos aquí, ve. Sí, ve. A mi gente. También nos caemos, va. Sí. Que aquí cuesta. Pero como aquí ando paseando yo. Pues sí. Quiero que pasayan conmigo. También. Nuestros amigos. Sí. Lo bueno es que este mira bien cabal. Mira bien cabal. Sí, sin necesidad de fláver, ve. Ah, de verdad. Ajá. Ajá. Miren la mata huerta esta. ¿Cuál? Esta es de la grande. Ah, sí. La mamita la sembraba. Ah, mamita. Sí, ella la sembraba. Y cortaba grandes racimos, cortaba. Así bien tamaños, racimotes, cortaba ella. Sí, miren, ve. Cuántas ve. Puño, palo. Sí. Ahorita no tiene nada. No, ahorita no tiene. No, ahorita no. Sí. Esta de la bota, la mata esa de... Ajá. Como que es carne, miren. De guindeo. Nosotros, cuando estábamos pequeños, jugábamos de vender carne. Con eso. Y de estos veníamos a recoger. Ah. Sí. A veces, a veces, pa. Sí. Jugábamos así. Pero nosotros esto, ocupábamos como de estar vendiendo carne. La mente de uno de niños, ¿verdad? Sí. Sí. Igual los muñecos de palo, ¿verdad? Sí. De palito. Sí, porque mis muñecas eran de... A los palos maniaba con muñeces. Con puñeboladas. Con chirajo y ya decía que tenía muñeca. Imagínense, pues, como era aquí. Nada como uno se imagina. No. Bien diferente. Uno ya sabe bien bonita la vida del campo, va bien tranquila, pero ¿qué? Ajá. Ajá. Todo tiene un lado bueno y un lado malo. Sí. Hasta la ciudad. Sí. Bueno. Hay que tener cuidado aquí, que sean los chuchos. Aquí hay leña, 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 leña. Van a juntar leña. Vamos, para allá. ¿Dónde? A la barranca. ¿Dónde pasa el agua? Vamos. Vamos, va. Cuando llueve, cuando llueve esa barranca, ahorita, ¿dónde vamos? Ajá. Zumba de agua. Sí. Como que es un rillo. Ah, se llena, pues. Pero nomás deja de llover, se empieza, se consume. Se consume. Sí, se consume. O sea, que no sigue el río, va. No hay río ahí. No, no es como una barranca. Sí, una barranca sola ahí. Ajá. Todo esto, ¿la vas a ver a quién le pertenece? Mi mamita, a ver, aquí también. Ah. Que quiera de ella. Se la dejó a mi abuela. Hoy ya se repartieron, va. Sí. ¿Para quién? Ya todos tienen su pedacita. De terreno. Porque la mamita era todo eso. Ah. Miren, ve. Puña de mata de izote. Y más palos de café. Ajá, mira. Todo esto de izote y mamita lo sembraba, ve. Todo, imagínense, ve. Aquí se andaba ella sembrando izote. Sí. Todavía recuerdo de ella, ve. Sí. Sí. Otros años no le decíamos, a mamita no le decíamos, a abuelita no, que mamita le decíamos a nosotros. Por decir mamá, ¿eh? Sí. Sí, por decir así. A mi abuelito, sí, a él le decíamos abuelo. Sí, abuelo. Abuelito le decíamos. Como así, a veces cuando uno mira a los abuelitos más, como más que los papás, ¿va? Ajá. Le dicen mamá o papá. Sí, a mamita no le decíamos abuelita. Sí. Mamita le decíamos a nosotros. Ajá. Sí. Aquí vamos, bien cabalos. Sí. Bien cabalos sembraban. Sí, surquitos, así. Sí, grandes senderos, así. Andaba con un palo, que a un palo le hacen como punta, ¿sí? Sí, como... Ajá, y con eso ella andaba haciendo los jóvenes, ¿sí? Con pico. Ajá, y ella sembraba los isotes. Ajá, ya. Sí, porque miren bien cabal. Sí, mira, bien cabal, así ya los... Aquí daba como un cerco. Sí. Bien chivo la hecha ahí. Quizás para abuelo va para café. Y aquí el abuelo quizás ha puesto esto. Ajá, mi papá. Y ese abuelito. Y mi papá es el que anda ahí, este... Sí. Cuidando ahí el café tal, los palos de café. Pero bien raro, porque según yo las ponían como para agarrar agua. Ajá. Que ellos mismos se supieran de agua, pero no. ¿Para qué ha puesto eso? ¿Sabes? Y bien. Invento de algo. Exacto. Sí. Y la oscura, sí. Sí. Y fría también. Sí. Antes aquí se venían a trabajar. Nosotros todo eso, veníamos a traer leña de ahí, de esa finca, de allá. Ah, de esa finca era. Sí, del otro lado. Veníamos a traer leña y aquí pasábamos con los grandes tercios para la casa. Sí, para allá arriba. Sí. Ajá, porque por allá íbamos a traer. Ajá. Y no solo por allá, sino que también por otras fincas, por allá bien lejos. Ajá. Vamos a traer. Madre mía, esta es la barranca. Están las grandes piedras, ve. Sí, miren, ve. Aquí cuando llueve, ¡zum! Va el agua, porque todo eso ahí baja el agua, ve. Sí, que pegan las piedras, va. Bueno, y aquí cohetas han reventado. Sí, mis botas vienen a reventar cohetas, porque es como las ardillas le comen el café. Ah. Ajá, las ardillas le comen el café de los palos, el café maduro. Sí, el café maduro. Dice que en la mañana, mira el puño de café botado, así en el suelo. Sí, no, hombre, se pierde, pues. Sí. Entonces, él le viene a reventar cohetas para que se vayan. Para que se vayan. Ahí dice él. Ah, pues él lo ocupa para algo en que se haga. Ajá, miren, para las grandes piedras, ve. Ajá, sí, grandes piedras. Sí. Y conmoves. Sí. Y todo esto aquí baja agua cuando llueve. Sí. Aquí la barranca, le decimos nosotros. Ajá. Todo eso ahí para abajo baja, ahí baja el agua. Aquí le voy a enseñar, ve. Ajá. Quizás por eso se le crece musgo, ve. Cuando está viviendo rezo. Ajá. Zumba, como que río aquí, ve. Ajá. Si bien cavarán hecho el camino en el agua, ve. Vaya, mira, sí, hay baja para abajo. Sí, miren, ve. Sí. Aquí le estoy enseñando. Sí, mira que estupido está de café este, ve. Sí, bien de veras y bien verde, ve. Sí, bien verde. Bien verde. Como está en la zona. Mira cómo se miran puñes de palo de café, ve. Ajá, miren. Y aquí se miran, ve. Mirale. Puñes de palo de café, ve. Ajá. Puro palo de café. Puro palo de café, ve. Ajá. Todo eso, miren. Ajá. Ve, ya aquí ya es de otra finca. Ya. Aquí. Cabal han hecho división aquí, ve. ¿Dónde? Sí, miren, ve. Aquí han hecho división ya. Y aquí ya es de otra finca. Ajá, ya de otra gente también. Sí. ¿Aquí no va? De otra gente. ¿No seguimos para acá? No, ya para abajo ya no. Ya no hay nada ahí va. Ya es lo mismo. Sí, lo mismo. Sí. Ya les venimos a enseñar la barranca. Sí, ya les venimos a enseñar. Donde baja el agua cuando llueve. Sí, cabal. Sí, me puede decir. Sí. Bueno, entonces creo que aquí nos vamos a despedir, amigos. Ya les enseñamos aunque sea la barranquita, la blanquita. Sí, ya les enseñamos aquí cuando llueve bien recio. Sí. Aquí baja todo el agua. Ajá. Sí, es verdad. Ah, pues sí. Zumba aquí. Vamos a seguir grabando otros videos, va. Sí. En la casita de los abuelos. A pues sí nos despedimos, va. Sí. Adiós. Adiós.